de una información de que un cantante que gusta gustaba mucho a los jóvenes cristianos y a muchos viejos también llamado jota creo que brasileño dice que ahora se va a dedicar a cantar música para los lg tv pase va a producir música para los lg tv esto es como una bofetada como una burla a lo que antes él hacía y a sus seguidores de la música cristiana yo pienso que toda la música de este caballero debe ser eliminada de las emisoras evangélicas y de todos los chaves de toda la cosa de los cristianos porque ahora se burla de lo que antes pregonaba y yo creo que él no es el único que ha estado dando de qué hablar en el ámbito de la música del artista el artistismo del grupo de artistas de la farándula evangélica hay que hay que poner el ojo porque hay muchas cosas raras que están sucediendo porque hay muchos cantores hay muchos músicos hay muchos artistas de la farándula evangélica que que de cristiano tienen muy poco y usted analiza su testimonio y dejan mucho que desear usted analiza su forma de de ser de vestir de hablar y de todo y el testimonio del evangelio está lejos de ellos lo único que tienen es un talento tienen un saben cantar saben tocar pero de lo de arriba nada y uno se pregunta vale la pena seguir a ese tipo de gente edifica la iglesia ese tipo de canciones yo creo que debemos tomar algunas medidas y esto debe ser a nivel de pastores a nivel de líderes de las iglesias a nivel de padres de familia debemos poner el ojo encima de toda esta esta apostasía toda esta perversidad porque había música se meten muchas cosas a lo que eso es arte bueno pero el arte tiene que someterse a la palabra de dios no la palabra de dios al arte el arte y el artista tienen que someterse a la palabra de dios así que el testimonio de este joven de este joven brasileño jota debe servir para que nosotros abramos los ojos y corrijamos a los jóvenes yo tengo testimonio de algunos que se han enojado le he llamado la atención y se han enojado y dan hasta han dejado de hablarme algunos hasta han dejado de hablarme porque le he llamado la atención en este sentido bueno yo le sigo hablando verdad eso no es problema me hizo problema de cada quien así que tengamos cuidado y busquemos el rostro del señor